Hola amigos de YouTube, aquí estamos nuevamente con esta sección que es magia casera, trucos que se pueden hacer con elementos que tenemos a mano. En este caso, siguiendo con la saga del hilo, vamos a utilizar un hilo, hacemos un nudo para hacer un arito con él, aquí está el hilo, y este hilo tiene una particularidad, que es la de atravesar los objetos. Como pueden ver, lo voy a pasar detrás de mi cuello, detrás de mi cuello, y el hilo simplemente va a pasar aquí adelante, atravesando el cuello. Lo podemos repetir, aquí está el hilo, ponemos acá, hacemos así, está de este lado. Vamos a ver si de lado se ve el efecto. Aquí, hacemos así, y paso a este lado. Lo mismo pueden hacer, alpásame la tijera aquí. Este mismo truco se puede hacer enhebrándolo, por ejemplo en una tijera, enhebrando, y simplemente haciendo así desaparece de la tijera. Sale, o de cualquier objeto, por cerrado que sea. ¿Cómo realizamos este truco? Es muy simple. Simplemente se necesita un poquito de práctica para hacerlo. Se puede hacer con muchas variantes, pero lo vamos a hacer en el cuello, que es la más fácil. Ponemos el hilo por detrás, lo tomamos con los pulgares, y con el dedo índice de esta mano, enganchamos uno de los hilos, y soltamos el otro, el que teníamos con el pulgar. Y tiramos, y el hilo pasa adelante. Lo repetimos. Tenemos con los pulgares enganchados. Enganchamos aquí, y soltamos este, y el hilo pasa. Lo mismo, en el caso de una tijera, es lo mismo, o de un cerrado. Lo tenemos aquí. Hacemos así, agarramos uno de estos hilos, soltamos con el pulgar, y tiramos, y queda afuera. Es simple truco, es una buena ilusión, que se puede hacer, no hay que repetirlo mucho para que no se den cuenta, pero son para hacer de sobremesas, así, pasar un rato a menos. Bueno amigos, recuerden, en mi canal van a encontrar videos como estos, y mejores quizá, o otro no tanto. Pero hay de todo un poco, lo trato de hacer lo más variado posible, para que se adapte al gusto de la mayoría que entre. Gracias, hasta la próxima amigos, y nos estamos viendo.